Es un divino el profesor, te pongo celoso, a vos también te quiero. No, no me pongo celoso, también, no sé que lo quieras, ahora sí. Obvio. ¿A vos te sientas? No. Ok. Y ahora vamos a pasar, si te voy a preguntar de este primero, ¿ok? Sí, porque no voy a preguntar. No te se escargo vos, vos se se escargo es, bueno, alguno de los dos me pedirá disculpa. Un momento por no frenar a la gente y no indicarla. ¿Vos se grafinaste a la c*** de tu madre que usted quiere ver como c***? ¿Por qué no te dijeron, 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 no te dijeron. Estuve dormiendo con ella y no le dijiste nada. ¿Quién le diría decir? ¿No se supone que el chavo sabe que...? Se supone nada porque vos me decir... Pero soy un c***o para que me muera algo. Pero a veces joda. Cuando vos salgas, evidentemente te va a llamar, te va a buscar, te va... Ay, chupado, chupado. ¿Por qué se lo haces a él? Que me hacía que el comidiano. Pero no hace falta que se lo haces, se da cuenta que me hacía que el comidiano. Es un pibe tal y no sé, no le voy a decir, no soy un tío, porque yo, después esos pibes friquean. Bueno, pero tenés que definir las cosas. Yo, mina sin huevo, chupado, es que define idiota si ayer no yo me estabas diciendo. ¿Qué te pasa con el pibe? Si te gusta, andate con él. Ay, chupado, chupado. ¿Por qué no se lo voy a decir a tu madre que tenés que andar? Pero sí es lógico que no. ¿Y por qué no se lo haces? ¿Por qué no se lo haces? Porque no me está preguntando qué es. Te está apurando, te está... No me está apurando. ¿No te está apurando? ¿No se da aquí, eh? Sí. No, no, ya empieza, ya empieza. No, gordo, no. Yo sé que también ella me daría. Y yo lo sé porque lo leo a sus ojos. ¿Pero sabés que lo que pasaría ahí, pico? No lo voy a negar, Fran. Sos lindo chico, no lo voy a negar. Uy, mano, te tiró la primera bomba. Esto se acabó, Velo. ¿Vale, qué no? Esto se acabó. Yo te digo la verdad, yo ya me canso. Tenés huevo con todo el mundo, menos con esto. Vení porque voy a hablar de vos. Bueno, vimos muchas situaciones, ¿no? Lo último es que Mariano está celoso de Francisco. Recordemos cuando Mariano salió de la casa. Hubo. Porque, por decisión propia, Belén apareció. Es como que se soltó. Se la veía alegre y a la vez se atrevió a decirle a Francisco que es un lindo chico. Fer. Sí. A Francisco, ¿siempre le pareció linda a Belén? Sí, desde el primer momento. Y es más, en un momento hubo un chape en la cama. Lo recuerdo bien. Hace pasado un mes que estábamos en la casa y se le tiraron en la cama a Mariano y Belén y Francisco terminó chapando con Belén. Y eso Mariano lo sabe. Por ahí le debe estar pesando un poco también. Y recién ahora se está acordando. Sí, se debe estar acordando. O cambió la actitud de Belén también. Sí, sí. Belú, me acuerdo cuando Mariano se fue, Belú estaba mucho más suelta. Era como que participaba con todos porque si no también estaba un poco en nada. Bueno, eso se notó. Eso se notó. Se notó, sí, sí. Se notaba. Y es raro verlo a Mariano así, tan celoso. No sé por qué. Se ve que la casa le está jugando también a una mala pasada. Está tan inseguro que ya de todos lados siente que está solo. Igual lo banco a Mariano. ¿Lo bancás a Mariano? No, porque vos eras recontra celoso y la volvías loca a Mariano. Por eso lo banco, te quiero decir. Y que también Belén es celosa. Espero tener celos. A ver, Belén también le hace una escena de celos a Mariano y le dice vos cuando... Tenían que hacer una prenda, tenían que estar atados y por eso durmieron juntos. Pero no les quedaba otra, era una prueba. Claro. Y sin embargo, digo, se manejan de la misma manera, ¿vale? Sí, sí. Si es celosa Belén es porque Mariano también es celoso. Digo, uno está al lado de personas parecidas a los... Igual quiero que... No, 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 no. Porque Francisco siempre jugó con Belén en ese juego de... Sí, a Mariano. Entonces Mariano sabe que Francisco... En este estudio de acuerdo, me parece que en una relación, en toda relación, siempre se utilizan los celos o algún tercero en discordia como para generar cierta empatía en que me querés, no me querés, celado, no me sé. Perdón. Y la piernita arriba de Mariano tampoco era como necesaria, ¿no? Me parece que juegan con ese tema de los celos. Cambió mucho la relación de ellos dos también. Entonces por ahí hay una necesidad de... Inseguridad. De, viste, de seguridad y de que se afiancen los vínculos porque realmente lo último que vimos de ellos, todo va... Convengamos que no tienen una relación normal. Es una relación medio rara también. No, es una relación diferente. Bueno, todas las relaciones son diferentes. Francisco parecía obsesionado con la pareja. Pero qué son ustedes y por qué no chapan y por qué no se... En el momento que ellos todavía no se decidían a blanquearlo. Y por qué no se besan y por qué no hay más. Muy estructurado. Parecía muy obsesionado con la pareja. Pero recién a Mariano se le ocurre ahora mostrarse celoso, ¿no? Demostrar sus celos. No le alcanzó con hablar con Belén y fue a buscar al tercero en discordia.